de ciclismo.com la página oficial del ciclismo colombiano el licenciado Hernando Zuluaga Aristizábal dice bueno y nos vamos con el oro entonces invito al doctor Guillermo Herrera el señor ministro del deporte venga doctor Herrera por favor que pena señores señor ministro el doctor Guillermo Herrera van los tres, perfecto